que tal amigos y amigos de la tinta estamos aquí con un nuevo vídeo esta vez nos toca critical vamos a hablar de la nueva fuente de critical en este caso tenemos en nuestras manos la XRR la XRR de diferencia con la XR simplemente es que tiene doble salida nada más a nivel concepto a nivel general es todo igual vamos a verla porque hemos estudiado largo y tendido para llegar a todos los extras que tiene esta fuente realmente es que tiene muchos extras en principio voy a hablar un poquito por fuera de la fuente si queréis vale el caso es que está en un chasis de aluminio aeronáutico el tema también del soporte por ejemplo viene incluido también viene el soporte de imán se puede regular en inclinación se puede inclinar también eso viene incluido más cositas la fuente es totalmente táctil le podemos incluso cubrir tanto con film con bolsas los rollos estos por ejemplo que se autocortan que se pueden pegar también para poder un poco trabajar con ella está muy bien para su no se contamine por así decirlo vale que más cositas tenemos es una fuente que nos vamos a meter un poco de lleno vale vamos a ver todas las posibilidades que tiene pero es bastante amplia vale a mi critical personalmente a mi me enamoraron los primeros modelos X1, X2 los siguientes estos redonditos les vi algunas pegas realmente se tuvieron algunas peguillas y a estos nuevos modelos y a estos nuevos modelos que están sacando al mercado parecen que están recuperando un poco a sus orígenes no en los primeros modelos que sacaron y le están dando un montón de extras adicionales no obstante también vamos a hablar un poco del pedal que puede ser en conjunto o por separado se puede coger vale también pedal de critical vale inalámbrico vale vamos a charpurrear un poquito si os parece vale y le vamos a ver un poquito de cerca bueno vamos a entrar en materia con la nueva critical como podemos comprobar se queda en stand by por defecto en cuanto toquemos algo de la de la máquina pasaremos a posición encendido esta fuente realmente caracteriza ahora mismo que tiene un montón de extras un montón vale empezamos por ejemplo tiene doble salida que directamente podemos regular simplemente con tocar en cada lado correcto en este caso por otro lado tenemos dentro de cada dentro de cada salida podemos seleccionar de una memoria dos memorias otra memoria luego vamos a ver el menú interno y vamos a ver cómo se selecciona que más tenemos tenemos luego el temporizador que en este caso han hecho una cosa que me ha parecido una fricada realmente puedes poner el tiempo que tú cobras realmente por hora y hacer como un tipo taxímetro o sea como igual que un taxi igual tú puedes ir a cuánto cobran la hora y te va diciendo más o menos cuánto estás cobrando realmente vale es súper táctil vale me gusta porque es muy 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 táctil vale la sensación por ejemplo de táctil ni se aprecia ahí tenemos la memoria como podemos comprobar vale estamos subiendo las memorias que se quedan memorizadas que se quedan memorizadas vale y luego simplemente para pasar una memoria a otra simplemente los laterales subida de voltaje y baja de voltaje lo normal vale que vamos a entrar vamos a entrar en un submenú que tenemos el tiempo date salida por ejemplo tiempo de uso el display lo podemos poner en varios colores vamos a poner blanco el tema por ejemplo las memorias aquí donde llegamos a la memoria pues ahí podemos seleccionar una memoria dos memorias automáticamente se va a los dos a los dos salidas vale automáticamente en este caso yo he dejado tres memorias para que tenga sonido o no tenga sonido ves ahí ya no tengo sonido el táctil no tiene sonido aquí donde podemos programar realmente cuánto queremos cobrar la hora vale una hora 100 euros vale entonces te da como un taxímetro vale o sea me ha parecido un poquito demasiado para mi gusto pero bueno aquí lo tenemos el tiempo de sesión el build on sesión el time run time hybrid time luego podemos poner poner que si es eeuu europa y luego aquí tenemos la sensación de wireless para conectar con el cable inalámbrico ya acordaos que las antiguas necesitaban un adaptador realmente de wireless realmente que si no lo tenemos realmente si no tenemos esta fuente y queremos enchufar el pedal realmente con otra con otra fuente que no sea critical tenemos que tener el adaptador wireless que es un poquito más caro vale el conjunto de pedal y wireless es un poquito más caro que es un adaptador que se pincha aquí es una cajita pequeñita en este caso y viene totalmente incorporado por lo tanto sale más económico realmente si lo compras el alámbrico lo compras con critical directamente o sea compras marca con marca lo compras a la vez sale más económico por el tema de no tener que comprar el accesorio más cositas salimos el tema por ejemplo a verlo del tiempo que he visto antes vamos a ver aquí si os fijáis vale podemos ver que no se visualiza donde podemos poner el tiempo realmente de inicio y luego ahí entramos ya a cobrar por por ves ahí empieza y además que una vez que empieza ahí empieza a ver lo que estamos cobrando realmente me parece un poco me gusta un poco friki pero bueno que más cositas tenemos luego podemos apagar directamente en cualquier momento la fuente vale en cualquier momento podemos apagarla con el cursor izquierdo y en el derecho entramos a otro menú vale podemos entrar que es el que nos da parámetros los duties velocidades y demás hay otro menú más que es un poco lo que sería telemetría lo veo un poco bueno esto seguramente vaya muy bien para fabricante de máquinas le puede decir algo a mí la verdad que no me dice nada realmente el volumen son rotativas me dice los hercios por segundo me dice el duty y los amperajes de consumo que en este caso sería 0.15 vale amperaje de consumo más cosas el pedal a un toque enciende a un toque apaga también se puede configurar vamos a salir de aquí ahora salimos de aquí paramos el relojito paramos el aguanto atrás no la paramos si no recuerdo mal era el toque enciende a un toque apaga podemos siempre utilizar siempre el pedal automático siempre podemos utilizar el pedal como automático directamente el botón central vale si os fijáis está el toque pero si queremos dejarlo solamente a un toque es pisando el pedal veis ya está el toque se enciende una lucita ahí se enciende ahí un speed y luego por otro lado también viene muy completa porque tiene hasta cuanto tiene la batería el pedal tienes ahí un símbolo de la batería que tiene el pedal vale desmontarlo lo he visto un poco más complejo de lo normal para mi gusto habría que desmontar toda la placa y cambiar las las pilas vale pero bueno ahí está me imagino me acuerdo la antigua duraba un montón vale al clínico batería 1.5 al clínico batería 2 y bueno crítica la verdad que esta fuente se ha superado bastante la verdad se ha superado bastante yo creo que no se nos ha quedado nada del tintero el pedal si quisieramos trabajar con pedal directo también podríamos acordaos también que este pedal tiene una opción muy interesante que le podemos poner siempre un click core le podemos poner siempre un click core vale le podemos poner siempre un pequeño click core acordaos de enganche por ejemplo para hacerlo sin sin wireless por ejemplo sin usarlo sin conexión inalámbrica podemos poner siempre un click core y engancharlo directamente a cualquier otra fuente vale porque si os gusta el pedal lo interesante de este pedal es realmente el tema inalámbrico el tema de no derivar cables por medio ya les recuerdo el antiguo modelo este es una mejora realmente del anterior el otro de la metal este es como una especie de un plástico como ejemplo de grafito no tiene un acabado no es un plástico normal se ve que no es un plástico normal otra cosa para conectarla para conectarlo acordaos que dentro del menú abajo de todo tenéis el sistema de wireless simplemente es pisar el pedal darle activar y automáticamente busca como el bluetooth cualquier bluetooth de conexión que hay entre cualquier de los equipos igual igual de sencillo vale acordaos que estamos hablando del modelo xr y el rr es porque tiene doble salida nada más vale eso es todo y nada llevamos 6 euros 50 llevamos 6 euros 60 gastados ya sabéis cuatro minutitos nada eso es todo espero que os haya gustado sobre todo si queréis más información o tenéis alguna duda siempre mi consejo que nos llaméis vale acordaos que estamos encantados de que cuando muchas veces nos preguntáis también esto quería comentarlo que muchas veces nos preguntáis oye te puedo quedar encantado que nos etiquetéis en las redes sociales por supuesto nos lo agradecemos mil por mil que nos etiquetéis en las redes sociales acordaos que tiene dos años de garantía vale importante crítica te da dos años de garantía aunque luego también tenéis que tener en cuenta que los gastos de transporte lo vais a pagar vosotros porque no los cubre realmente solamente cubre a nivel territorio americano pero fuera de eeuu vas a tener que pagar vuestro gasto de transporte vale tener en cuenta siempre eso y la demora vale que puede ser un par de meses la demora vale para aclarar una crítica mi consejo que siempre nos llaméis vale y os informamos mucho mejor vale mina antipersonas no 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 no